hola amigos de nuevo estamos de regreso con otro vídeo esta vez te vamos a enseñar a cómo transferir saldo de un número de tigo hacia otro bienvenidos al canal como siempre soy jenny reneco ok vamos a comenzar para hacer esta operación vamos a marcar asterisco 2 2 numeral apretamos en llamar vamos a apretar le para continuar le vamos a dar en 0 enviar le vamos a dar en el número 6 te quedaste sin crédito luego aquí le vamos a dar otra vuelta en 0 y esta nueva ventana le seguimos dando en 0 enviamos y hasta que llegamos hasta esta ventana vamos a darle en el 8 donde dice transferencia de saldo vamos a darle en enviar aquí vamos a darle en el 1 transferir por única vez ingrese el número de destino bueno vamos a ingresar nosotros queremos mandar a este número 2 0 1 38 listo ingrese el monto y 611 nosotros les vamos a dar en la opción número 5 confirma transferir por única vez 20 bolivianos dice con un costo de 20 centavos le vamos a dar en 1 sí listo la transferencia ha sido completada bueno eso sería el vídeo del día de hoy un vídeo cortito pero bastante interesante bueno si les ha gustado el vídeo denle like como siempre y si quieren suscribirse al canal también pueden hacerlo aquí abajito y también si tienen algunas dudas o sugerencias pueden hacernoslos llegar aquí abajito en los comentarios bueno amigos eso ha sido todo nos vemos en un próximo vídeo